Este es un breve informativo de Noticias 12. La central sandinista que dirige Roberto González hizo el llamado al gobierno a reunirse para que les aclare sobre el aviso de la DGI de la integración de rentas sobre el trabajo. Intur se encuentra listo para recibir a turistas nacionales y extranjeros en Semana Santa. Renuncia diplomática nicaragüensa que fungía como agregada comercial en Suiza y la Organización de las Naciones Unidas. Piden nulidad de la condena contra concejal opositor en Nueva Guinea. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.